muy buenas a todos chicos estamos de regreso en minecraft pixelero 1.2 espero que les está gustando la serie recuerden que mientras más apoyo bueno de hecho no necesito no necesito mucho apoyo me gusta subir series por diversidad más que todo no estaría mal que me dejaran un like un like parece feo por cierto vamos a agarrar esto bueno chicos en el capítulo anterior bueno o sea vamos a tratar de subir un minado carbón no por nada bajamos aquí bueno como decía en el capítulo pasado hicimos la esplanada cierto que no hicimos mucho pero créanme y va a quedar el vídeo ahí está el vídeo iba a quedar muy largo sí sí que es cierto que dije que no importar cómo se llama el tiempo básicamente lo pare porque siento que tengo en internet y todo pero vamos a seguir con las mismas reglas de tiempo 25 minutos máximo sé que por lo menos habrá salido cinco minutos más en el capítulo anterior pero recuerden de esta serie nada más parecer de 25 a 30 como decirles 25 a 30 minutos minutos no no perdón de 25 a 20 minutos más veces lo vamos a hacer de 15 o algo así por el estilo pero bueno chicos vamos a hacerla bueno chicos cambio de planes vamos aquí vamos a hacerla en esas planas vamos a hacerla la granja porque básicamente ahorita se me acaba de prender el foco y se me acaba de ocurrir que aquí haría podemos hacer los cultivos porque no vamos a quitar esta manera sé que dirán como lo va a hacer como lo va a hacer pues ya verán chicos no se verá mal estoy no se verá mal esto ahí tengo una idea para que no es mire feo eso lo sé que todo lo de roble qué que lo que está en la que nos o Y listo, bueno Vamos a subir aca Listo chicos, hoy si Aquí vamos a hacer los cultivos Quiero ver de cuanto va a ser Bueno, vamos a ir a hacer las vallas Primero que nada vamos a hacer las vallas Vamos a hacer aquí, aquí tenemos esto Vamos a hacer también escaleras Y listo Creo que nos alcanza hasta para una más No, una pierna más no necesitamos Bueno, que problema Ahora El problema aquí va a ser En lo siguiente Vamos a poder subir por aquí Eso es lo primero A ver A ver si podemos pasar, no? Ok, si Y aquí saltando Nada, no importa Pero, espérate Perfecto Perfectísimo diría yo Bueno Quiero ver Ajá, si Vamos a necesitar bastantes Bueno Tenemos tiempo para hacer Muchas cosas Ahora en este capítulo Vamos a hacer Una pala Una pala que diga Una Hacha para ir a Tremadera Y hacer eso Básicamente chicos Lo hago esto Porque Créame Es algo tedioso Estar Haciendo Cultivos En En techo alto Porque Sin vayas Porque cada rato Te estás cayendo En cambio Así Es mucho más fácil Créame O por cierto Yo me recuerdo Que Ah bueno Son las que hice Pero bueno De hecho Aquí estamos Vamos a ir a tener más agua Aquí Y donde están Justo estos árboles Para Aprovechar el tiempo Dios mío Que Vos No se me quita No se a vos Chicos Pero bueno Listo Vamos a ver Listo Mira que bien Con permiso Ovejita Para ti también Vamos Apuerte Bueno chicos Espero que les esté gustando La serie De Pixeleros Bueno Básicamente No solo Esa Sino que Todas las que estoy subiendo Cierto es Que no He parado En algunas Pero Es Por una razón Créame Esta serie De Más que todo Este juego Quería jugarlo Este se casi Alió Pero Lastimosamente Ese Esos años No estamos Bien Económicamente Ok pues No pueden Ni siquiera Tocar Una Consola Oh my god En serio Está esto aquí Vierno Será que hasta Llega La cueva Si no Sería No Aquí sigue Si esta cueva Va a estar buena Bueno Chicos Ya que tenemos Una cueva Para investigar Para Para El Capítulo De La De Cuevas Y pues Por ahí Vamos a Bajar No se En verdad Porque Básicamente Miren Oh Podemos Bajar Por aquí También Miren Por aquí Pues Tiene que haber Una parte Donde bajar Más Fácilmente Por aquí Debe estar Vamos a hacer Nosotros La bajada Ahí estamos Saben Que Pede Por aquí Donde se Donde se va No No Vamos Todavía bien Oh Tengo ni idea Como cuando Era más Más listo Más listo Bueno Vamos a subir Ya Porque Exacto Por eso Mismo Que no Que no era Tiempo De estar En una Cueva De noche Básicamente Eso Lo que Iba A decir Bueno Bueno Estamos De regreso Dios Mío Como Es Malo Y épico Lo que Me pasa A la vez Pero Básicamente Tenemos Madera Tenemos Madera Tenemos Incluso Brotes Para Ya no Irte Por cierto Quiero Recordarme No Ah Que bien Justo Dentro De una Cueva Y Wey Que pasa Contigo No No Bukake Wey No Hagan Bukake Wey A ver Wey Tranquilos Tranquilos Mira 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 Pinche Bukake Me hicieron En esa Cueva Ay Dios Mío Que vergüenza Estar Muriendo Bueno Ya no Básicamente Ya no Voy a ir A ninguna Parte Más Que Ay Es que Ando Sin armado Gura Uy Con Razón Bueno Vamos a Comer De esto Nada más Bueno A ver Así que Tengo Pijasal De De Como Decirles ¿Sabes qué? Voy a Guardar Esto Ok Un Arco También El arco Lo va a guardar Flechas Tenemos Dos flechas Un Hueso Bueno Así que Bueno Vamos a Hacer Ya Con Senta Tepic Por eso Que Hace Hacer Algunas Cosas Promete Unas Cosas Un Vídeo Y Al Fin No Las Terminas Haciendo Así que Para Agarrar Semillas Ahí Si Lo siento Chicos Que Esta Voz Me Está Me Matando Pero Bueno Nomás Terminar Este Episodio Me Pondré A Descansar La Voz Para Así Se Grabar Y Siguiente Episodio De De Wolfstein Y Subir Básicamente Este El Otro Vídeo De Minecraft Y Otro Vídeo De Wolfstein O sea Tres Vídeos El Que Grave Anteriormente Haciendo La Expansión De La Casa O sea La 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 Planación Donde Vamos Hacer La Granja Y Pues Este Que Están Ahorita Viendo Y El De Wolfstein Estos Dos Vídeos Voy a Tratar De Colgarlos Hoy Para Así Dejarlos Con Vídeo Y Si En Un Dado Caso Pongo Más Mal Ya Tienen Para Ver Tres Vídeos Algo Larguitos Eso Lo Estoy Haciendo No Se Que Me Pasa Por Que Comenzaba Mal El Año Básicamente En Lo Que Llevamos De Meses En El Año Me He Fermado Dos Dos Que Tres Veces No De Lo Mismo Pero Si Será Que El Planeta Estar Más Más Contaminado Para Que Me Esté Enfermando Más Rápido Miren Vamos A quitar Esto Porque Ahí Sigue Pinch Mira Ven Pa'ca Pinch Bukaki Que Me Te Dormen No Ustedes Mueren Porque Mueren Pa'ca Así Eso Vamos A Agarrar Esto Bueno Chicos Si Cierta Es Que Corte Pero Bueno Ya No Ya No Volver A Pasar Estar Atento A La Grabación Me Quede Sin Sin Capturadora Básicamente Si Memoria Debo Capturadora Y Pues Uh Que Bien Logre Salir Eso Es Mal Si Ahorita Viene Creeper Y Me Explore Bueno Ya Sería Mucho Mucho Pedir No Que Me O Y Y Ahora Bien Venimos A salir A la Mema Frente De la Casa Justo Lo Quería Porque Vengo Aquí A dejar Cositas Más Más Se Estarán Preguntando A Epixel Por qué Está Colectando Flores Y Blah 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 Y Aquí Caía Bueno Básicamente Porque Yo Bueno Yo Justamente En el capítulo Pasado El que estaba Haciendo El 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 Episodio Se me vino a la mente Por qué no hacer un pixel art O sea Pixel art Aparte de la serie Sería Un Algo Extra No le voy a mentir Pero si no se puede No se puede Vamos a dejar esto también Por eso mismo Estoy Cuando me pongan Hacer el pixel art Va a ser De tres capítulos El pixel art Básicamente Consiguiendo Los materiales Un capítulo Consiguiendo Los materiales Otro capítulo Consiguiendo Haciendo el pixel art Nada más Espero que me salga Porque no va a ser Un completo desastre Estoy tratando Estoy diciendo Que lo voy a hacer Y no lo voy a cumplir Al final Pero bueno Tal vez Me sale Por cierto Cuando vayamos A Lent Vamos Estoy pensando A divisitar 15 islas No solo Después de matar Al dragón No solo Ahí no va a acabar La cosa Porque Recuerden Que en esta Actualización De minecraft Hay islas Hay En cada isla Hay recompensas Al dragón Te dropea Una armadura Y pues Vamos a tratar De invocarlo Dos veces Para Para agarrar La armadura Y pues La tercera Vamos a tratar De matarlo Tres veces El dragón Sé que Estoy jugando Mucho Diciendo eso Pero Básicamente Lo voy a intentar Porque Quiero completar Esa pinche armadura Que se Pinche bonita Créame Me ha gustado Enormemente Esa armadura Listo Ok Vamos a Regresar Para hacer Hoy si Las Las vallas Y comenzar A hacer Los cultivos Arriba En nuestra Casa Se preguntan Bueno Yo creo Que Vieron Mi 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 Sensibilidad En el capítulo Pasado Bueno Aquí Interfaz Del usuario Ahí está Ese Así es como Yo lo estoy Jugando La sensibilidad De la interfaz A 100 Opacas Opacidad Del interfaz 80 Y pues Tamaño Del panel De datos 2 Y Tamaño El panel De la pantalla Vamos a poner El 2 También Para que se vea Mucho mejor Ahí está Así Bueno Así lo tengo Bueno Vamos a subir Aquí tenemos Esto Ok Vamos a hacer Una cosa Primero Antes que nada Vamos a poner 3 8 8 No Pérate 45 Tenemos Bien Ok En ese Caso Se están Preguntando Oh Pixel Que están Haciendo Básicamente Lo que voy A hacer Aquí Vamos A subir 2 Porque En una Vamos a poner La La tierra En otra Para poner Las vallas Y no caernos Ya verán Por qué Lo estoy haciendo Chicos Incluso La madera Que trajan Es suficiente Tenemos Que Conseguir Una Madura Para Caballo También Si No Alcanzar La madera Esto Lo vamos a hacer Palos Porque No es De la Mim O Si Tablones De Avedul Tablones De Roble 8 Lo Más Esto Lo Vamos Acer Como Dije Palos Esto También Catorce Palos No Está Mal Poner 8 Aquí No No Fue Suficiente Poner Cuatro Para Dejar De Hacerlo Las Limpolleces Y Pues Bien Suelo Ya Tener Esto Listo Que Incluso No No Alcanzar Ojo Que No Alcanzo Ojo Que No Alcanzo Bueno Vamos a necesitarla Toda Entonces Vamos a Apurirla Toda No Hacer Y Y Y Listo Básicamente Así va Quedarla De Aquí Para Acá Aquí Vamos a Comenzar A Hacer Ya Poniendo Para Que Vean El Estilo Como Lo Vamos Hacer Espera Vamos A Mi Primero Para Para Que Me Vea Mejor Listo Así Va A Ser Miren Chicos Básicamente Miren Miren Vamos a generar todo esto de tierra y pues vamos a poner agua y todo, lo básico de una, oh hay donde control, ok, arena tenemos allá también, ahí en esa esplanada puede haber carbón. En esa arena, ahí también hay arena, ok, oh, ahí también hay, bueno, vamos a concentrarnos y ahora voy a hacer otra pala para, mira, wey, que carajo haces aquí, wey, en Sheldon, no me sea bloque, genderman, listo. Tendrá bloque aquí de, oh mira, gracias, ah bueno de todos modos, vamos a usar esto, esta madera para hacer las vallas a ver cómo se abran las vallas poniendo aquí las vallas las voladas y aquí espérate por ejemplo si yo vengo y pongo de esta madera aquí a los lados y pongo los palos así se hace porque no agarramos 7 y 7 hay píxeles en serio y pese a hacer cosas que hasta un niño en matemáticas puede hacer hasta un niño de 4 para hacer matemáticas más que tú seguramente vamos a quitar esto y vamos a poner esto vamos a poner esto voy pinche pixel concéntrate no ya va haciendo ahora que te concentres 3 3 3 de cada lado ok y justo tenemos 4 4 4 4 4 ahora yo diría que tenemos muy rápido muy como decir la velocidad de la interfaz pero que muy pero que muy rápido pero bueno vamos a ir a poner esto que tengo aquí alrededor vamos a comenzar de aquí esta esquina esta esquina básicamente aquí así es mucho más fácil subirse y caer normal bueno excepto aquí no pero básicamente esto no va a estar cubierto esto lo vamos a poner bueno así lo vamos a dejar pero si básicamente eso es todo lo que vamos a hacer aquí en estos cultivos 1,2,3,4 vamos a ir a hacer más vamos a ocupar esta madera para hacer los palos los palos veinte 44 con 44 suficiente es suficiente vamos a ver como decirles vamos a ver si esta listo vinte e quatro vamos a ver vinte aqui sete aqui sete aqui não e vinte 76 de vaya ayer ojo no puede fijar en eso pero bueno Lo siento Monster Pero Al parecer a partir de ahora En tu casa van a haber goteras Jejeje Lo siento Masha Lo siento mucho creeme Que malo soy eh En serio Me creo mas malo que Megamente Si vieron que me quedo un poquito Callado Es que ya habia Yo tengo contado yo El tiempo de Del como se llama Del video Básicamente Ya sabia que se iba a cortar Son 20 y 20 Lo que me deja mi capturadora Porque no siempre Bueno lo que yo dejo Le pongo Interface y me deja 20 Yo lo tengo calculado 20 Para así que No me pasen de la mano Bueno nos quedaron 32 Valles y un monton de Madera para hacer las Las cosas estas de La granja Y pues Ofuli nos sale Bueno ahora como tenemos palillos No nos tenemos palillos En serio de tantos que hizo Vamos a usar estas 8 Que quedaron aquí Usamos Train Se puede decir 24 De vallas Entonces hay palos No pero Te quiero hacer Ah una pala Ok Vamos a hacer 5 palas Por que no 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Listo En el inventario Ya no hay palas Vamos a dormir Bueno chicos Ya lo pondremos Lanzaremos el cultivo Y acabamos este episodio Se Se que se va a durar Bastante el episodio Pero bueno Todo sea Porque los cultivos Quedan hoy terminados Para la próxima Si Ya tenerlos listos Y bajar ya la mina Que sea con un poco de pan Nada más Vamos a Creo que con eso es suficiente Ya Creo eh Ojo Especícone creo Ojo Este es un nuevo idioma Eh Este de aquí Nada más Donde están las vacas Y La vaca Bien Wey Quiero ver ese Esplanada Wey What Macro Muy guay Que es Ojo Toma Por acá Vamos a otro día Por ahí O por ahí Cuánto necesito Uno Vamos a llevar cuatro Uno Dos No vamos a llevar cinco Seis Vamos a llevar No podemos nada Para llevar siete Pero bueno Tengo dos cuevas Que investigar Esta de aquí atrás Tengo otra mía Y la que tenemos Ahí en el pantano Pero bueno Ahí tenemos Nuestra casita Uno se mira mal Eh Cuadrada Pero bueno En este mundo De cuadros Que importa Me estoy quedando Con hambre Dos de hierro Bueno Ya tenemos Veintiséis Creo que con veintiséis No va a alcanzar Espero que se alcance Si no va a tener que volver Y regresar Ahí Primero Sé que Algunas Voy a volver Las a poner Lo voy a volver A quitar Porque No todas Van a ser Eh Como decirles No No todo La tierra Ajá Vamos Voy a ir a traer Un stack Si Pues no se usa Vamos a votar Por qué no Ok Mi última Dos de carne Chicos Vamos a esperarlas Pacientemente Pero Vamos a esperar No se lo va a pasar Traendo El hierro El hierro El El Como se llama Eso El vidrio Que tenemos Más abajo Me da Hambre Seis De De Y dale Con De Y dale Con De Cristal Sería La cosa Perfecto Me sobraron Dos Pues Dos No lo vamos a usar Vamos A la explanada Donde Estamos Agarrando Tierra Esperación O sea Vamos a esto Mejor aquí A ver Yo creo Que no Era ahí Onde Es en el Pantano Si no Pues ya Tenemos Otra cueva Si no Esta La del Pantano Esa La doy Por Descarte La del Desierto Porque No Vimos Ni Cuanto No 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 Si Ni Si Quero Entramos Lo No Quería Hacerlo Porque No Tengo Ni Si Quera Armadura Como Verán Pero Bueno En otro Episodio Será Ah Bueno Las Palas Las Palas Duran La Unica Que Dura Un Cojón Es La De La De Oro La De Oro La De Diamante Ok De Todo Lo Contrario Toda Dura Lo M Una M Tengo Cuatro Creo Que Con Eso Se Me Hace Si Con Eso Se Me Hace Si La Pon Ima Tamp Tamp Now Tamp 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 Uy, uy, uy Perdón, pero Esto necesita una mayor Concentración, mentiras Bueno Y ya Cuando terminemos los cultivos Voy a terminar el capítulo Como dijimos Y pues me voy a poner A subir este Vídeo Ya tendrán uno nuevo en el canal Que será este Uy, ni esto Eso fue suficiente No me digas que Me pongo ahorita Como nena, si no Uff, tres me quedaron Listo Ok, chicos Pues ahora Básicamente Vamos Ok, vamos a hacer eso Entonces Las únicas que nos van a tocar Van a ser Es hasta aquí Y aquí Pero lo contrario Ok, para que se hagan una idea Como va a ser Y pues Bueno, chicos Ya Ya voy No hay problema Solo déjame terminar este video Bueno Bueno, chicos Hasta aquí el video De hoy Es cierto Muy Pero que muy cierto Que les dije Que vamos a terminar los cultivos Pero No sé Que se me está pasando Hoy voy a ir directo al grano Cada vez que voy a hacer algo Voy a ir directo al grano Sin desviarme Del objetivo Así que Espero que les haya gustado El capítulo Sé que fue un poco largo Y tedioso Por lo mismo De estar haciendo los cultivos Pero bueno, chicos Prometo que no vuelve a pasar Voy a hacer cosas Que sean de nuestro beneficio Y solo traer acción al canal Espero que les haya gustado Recuerden Denle like Compartan Y suscríbanse Si es que ves Unos mis videos Por primera vez Hasta la próxima, chicos Cuídense Chao Gracias